Hola compañeros docentes, maestras, maestros, aquí Si gustan regalarme un me gusta para llegar a los 3000 Bueno, esta herramienta que me pidieron básicamente es Como hacer, a ver donde esta el video Este tipo de videos Este básicamente es como hacer este tipo Este tipo Animados Si ven, vamos a ver más donde Bueno, es suficiente con eso Entonces, así es, esos tipos de videos Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a movly.com En la descripción del video estará la url y en la entrada de la página del blog Nos registramos, le damos clic aquí Este, dan todos sus datos como siempre O se registran con Facebook Una vez ya dentro de movly, aquí les aparecerá este panel Por así decirlo, dan clic a este de más Y les va a aparecer una ventana emergente Donde, donde se les cargará Bueno, todavía no hay que ponerle el título Título tutorial Ajá, una descripción si gustan y continuar Y ahora sí se les va a crear una ventana Emergente de lo que De donde vamos ahora sí que a trabajar Vamos a tenerlo de paciencia Primero escogemos esta A mí me gusta el blanco y negro Aquí está la ventana en que les platicaba Se carga Si tienen una computadora algo lentona Mejor tengan cerrado todo Y nomás se utilicen en esto Para que puedan procesar video Este, aquí básicamente son pocas cosas Primero, escoger el tamaño del video Yo dejo en esto, si ustedes para que lo quieran Después, digamos, aquí está el texto Adelante Voy a poner Doble clic Borro Exacto, si Esto lo pueden cambiar De tamaño aquí Ajá El color del texto Aquí Ajá Esto Y así como Este, el tipo de letra Si O también, redireccionar El fondo Aquí lo cambiamos Este fondo Y vamos a ponerle un poco más Así Y podemos a lo mejor Blanco esto Ok Entonces, así se cambia el texto Se pueden animar Si yo no estoy Si yo selecciono el texto Acá me parece esto Entonces, choice animation Seleccionamos Y este es el que más me gusta Yo escogí El Escribir a mano Ajá Ajá Y les aparece esto Ajá Como pueden ver Aquí se agregó esto Miren si yo lo borro esto Handwriting Lo borro Ah Y se quita esa animación Puedo traer Por ejemplo Ajá Este Que lo meta una mano Así Y después Puedo elegir Que lo saque una mano Entonces Puedo por ejemplo Este Y lo Luego voy a poner Este Listo Y ya están los dos Y vemos Ajá Y cuando llegue a este punto Aquí se ve la animación Vale Vale Sale Ok Y borro Si no me gusta Entonces Listo Entonces básicamente Uno va a ir agregando cosas Digamos Ahorita estoy aquí Y le voy a agregar Este mundo Ajá Listo Ya lo agregué Ajá Este globo Entonces Aquí lo voy recorriendo Y voy viendo Entonces yo Yo selecciono Mi mundo Aquí está Ajá Ajá Y le voy a dar Animación Ajá Le vamos a poner Que sea Que se dibuja También Ajá Y vean Ajá 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 Ok Si yo alargo Esto Como ven Vamos a ver Lo que pasa El texto Antes se iba O desaparecía Ahora lo dejo Allí Que quede Permanentemente Alargando Las barras Ok Entonces Si alargamos Estas barras Grises Este Alarga La visualización Del objeto Y si no Pues se queda Es muy parecido A un editor De videos Si han trabajado Perdón Un editor De videos Lo van a entender Muy bien Entonces Ustedes pueden Agregar Y quitar Muchas cosas Ajá Aquí está Lo voy a poner aquí Lo voy a alargar Y vamos a alargar Todos Para que todos Aparezcan Y veamos Ajá 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 Y ahora Le voy a agregar Acación De animación Vamos a poner Este Quedó Quedó Mal Entrada Ajá Lo van Entonces Las animaciones Entonces Son Tres Cosas Básicas Para no Hacerlo Difícil El tamaño Del video El texto Que puedes Agregar Y Por último Agregar Objetos Y Sobre todo Cuanto Tiempo Quieres Que aparezca Este objeto Es esta Esta Línea Si yo la muevo El 6 Significa Que mi Mapa Desaparecerá El 6 Ajá Y este Esta Esta Que se puso De roja Es la animación Puedo alargar Que dure La animación Por ejemplo Que tarda En llegar El Mapa Y vean Básicamente Son esas Esas Tres Cosas Ahora Si que Hay que Explotar La imaginación Cuanto Quieren Que dure El efecto Cuanto Quieren Que dure La animación Y Cuanto Quieren Que dure El objeto Perdón Entonces Y Se pueden Ir Agregando Animaciones De La De Entrada De Salida Escala Más o Menos Las que Ustedes Quieran Vamos A agregar Otra Ya para Finalizar Vamos A agregar La torre Eiffel Aquí De este Lajo Y No se Deja Ya se Deja Ejemplo Vamos De la Más Chiquita Y La torre Eiffel Escojo Que Sea No se Que Es El Falling Pero Le Calamos Y Vamos Alergo La Animación Y Vemos Va Apareciendo Poco A poco Y Ahorita Va Desaparecer La Torre Eiffel Ya ven Entonces No es Tan Difícil Solo Hay Que Tener Mucha Imaginación Yo digo Entonces Ya que Lo Tenemos Listo Voila Cerramos Este Y Damos Clic A Guardar Por Cualquier Cosa De todos Aquí Hay que Tener Habilitado Autosave Y Cierro Esto Y Abandono Esta Página Si Entonces Si Quiero Volver A Regresar Le doy Aquí Otra Vez Editar Y Me Vuelve Aparecer Lo Que Lo Que Ya Tenía Hecho Un Tantito Si Una Cosa Más Que Se Me Estaba Pasando Este Agregar Fotos Aquí Podemos Agregar Fotos Desde Nuestra Computadora Agregar Sonidos O Agregar Nuestra Propia Voz Aquí En El Micrófono Entonces Ahora Si Cerramos Esta Página Aquí En Detalles Y Ahora Si Podemos Descargar O Publicarla O Compartirla O Borrarla En Este Caso Le dan Click A Descargar Video O Como Una Presentación Flash Y Le dan Click Por Defecto Les Deja Esta Calidad Hay Que Tener Créditos Para Comprar En Full HD Ok Pero También La Pueden Publicar En Youtube En Facebook Por Ejemplo Si Pongo Facebook Se Publica Y Así Entonces Así Es Como Lo Hice No Creo Que Sea Muy Difícil Espero Les Guste Saludos Mucha Suerte